Muy buenas a todos chales y aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en una final de futra con este equipazo Mirad, Bardi Record Breaker y Agüero de 90 que le han puesto up y Swift pues ha subido naturalmente Así que vamos a jugar con este tremendo equipazo en la final y tenemos también en el banquillo a Diego Costaiz y a Cristiano Ronaldo Vamos al lío, vamos a jugar y vamos a ganar porque hay que ganar por goleada con este equipazo Mientras busca rival os tengo que decir chavales que en la descripción del vídeo tenéis una página de monedas Baratísimas y fiables y también que este jueves voy a subir por fin el setup Este jueves es mi cumple así que qué mejor día que mi cumple que subir el setup como regalo para vosotros Tendría que recibir regalos pero bueno que subir un vídeo no es un regalo para vosotros Me dejo de líos, no sé ni lo que digo El jueves setup de mi habitación, de todas mis cosas que tengo por aquí, ya la veréis Vamos a jugar la final, Fútbol Cool Friday, venga me cago en tu prima, te voy a ganar cabrón A ver qué equipo tiene, por favor que no tenga un... Ronaldo Totti, leyenda, Messi Totti Iba a decir por favor que no tenga equipazo Pues toma Kunagüero Oh, 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 no Tío, ¿falta? Vamos a meterla con el Kun Mira, 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 vamos rápido que se meten debajo Vamos Kunagüero Oh, el palo remete Primer gol chavales, ahí tenemos Qué guarrada de gol, pero vamos Magret 1-0 y esto no ha hecho nada más que empezar Mira Kunagüero Mira Kunagüero Eh, eh, me está agarrando Arbitro, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Te lo voy a quitar Oh, no, 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 no Por cero, bien, 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 bien Vamos Coutinho para Bardi Métele caña Métele caña a Record Breaker Record Breaker es brutal Ojo, ojo, ojo Es que no remata Vale, 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 la tiene Bardi Vale, 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 vale No vale Ahora sí No Hay que quitársela Hay que quitársela Bien Vamos Vamos a la contra Mira, mira a Bardi Mira a Bardi Métele caña a Bardi Vamos, Bardi Vamos Vamos, tío, que eres Record Breaker Ahí, 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 ahí Segundo gol Vámonos Record Breaker rompiendo tarimas 2-0, minuto 20 ¿Qué te parece? No está mal, ¿no? Va a ser una final Y vamos a por otro Un agüero Un agüero para Bardi Recorte Wow, perfecto Perfecto, Bardi Qué puta máquina El Record Breaker Chuta, Bardi ¿Qué chute es ese? Esa es mía Esa es mía Esa es mía Ahí la tenemos Hostia, tienes que marcar Tienes que marcar Tu agüero Tienes que Demasiado fácil, tío Con este equipazo de premia Minuto 33 Me da a mí que este guiri no va a durar mucho en esta final Oh, ahí está lo que estaba diciendo No va a durar mucho 3-0 Y se va Flipa O sea, 3-0, minuto 30 Y se va para su casa Porque sabe que no tiene nada que hacer contra este equipazo Bueno, también cuenta que el que maneje el equipo sea yo Pues tiene algo que ver, ¿no? No hemos ganado una final Yo por estas cosas no subo finales, ¿no? Porque las gano en un fly No, tampoco se da el caso siempre esto Pero esta vez sí Vamos a ver qué nos toca Ahora para que me toque algo bueno Si es que si me toca algo bueno Sobres de jugadores únicos Ese sobre es potente, creo, ¿eh? Este es un sobre de mierda Este es un sobre de mierda Aquí no me toca nada Aquí no me toca nada Descartamos todo Pero, como digo, ojo Ojo, cuidado Que se puede venir lo gordo Así que apartaos Apartaos que se viene lo gordo Tres Dos Uno Lo gordo está Vamos 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 ¿En serio? ¿Chaca? ¿Chaca? Chaca 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 Chaca